Se dio cuenta en el Pleno hace instantes de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. He trabajado día y noche para elaborar un documento sólido, sustentado y a prueba de balas. Este era un momento oportuno por la amenaza en ciernes del cierre del Congreso. Por más que se module el mensaje, por más que se intente sonar suave ahora en la presentación ante el Pleno, hemos visto el acta del Consejo de Ministros que no deja lugar a dudas de que hay una intención de someter, sino de cerrar al Congreso. En cuanto a las firmas, ustedes saben que son 67, hay un número de congresistas que no ha firmado, pero intenta o ha dicho que van a votar a favor de la moción de vacancia. Así es, se ha presentado con 67 votos esta tercera moción de vacancia presidencial. Como bien dice el congresista Eduard Málaga, necesitan 20 votos más y más adelante en la edición central. Vamos a hacer todas esas sumas y restas a ver si llegan finalmente a los 87 votos que se necesitan. Vamos ahora con otras informaciones en el...